¡Hola! En esta ocasión nos encontramos en el Centro de Fisioterapia Novaquer. ¡Acompáñenme! Bien, pues ya me encuentro platicando en esta ocasión con la fisioterapeuta Gabriela Pacheco, coordinadora y directora del Centro de Fisioterapia Novaquer. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Buenos días. Oye, pues encantados de que nos hayas recibido aquí en esta tu casa, tu centro de trabajo, que en ocasiones, bueno, desconocemos. Es muy diferente escuchar una charla de que es una rehabilitación, una fisioterapia. A ver cómo se hace y el lugar donde se hace. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Novaquer es un centro de fisioterapia que está especializado en ortopedia y deportes. Estamos aquí hace ocho años ya, que fue cuando abrimos y, bueno, estamos trabajando, como les mencionaba, ortopedia y deporte. Todo lo que está relacionado con lesiones musculares, lesiones de huesos, lesiones deportivas, que ahorita el deporte está tomando muchísimo auge. Entonces, empezamos a ver más deportistas lesionados por sobreentrenamiento o por falta de entrenamiento. No me digas. Sí, también. Oye, y por ejemplo, nos han preguntado muchísimo a raíz de que nos haces favor de colaborar dentro del programa, el hecho de, tuve un accidente, estoy en rehabilitación, pero mi seguro me mandó a determinada institución hospitalaria. ¿Ellos pueden acudir también aquí a su fisioterapia de rehabilitación? Sí, también. Nosotros tenemos convenio con varias aseguradoras. Entonces, aquí depende mucho del médico, platicar con el doctor, ofrecerle también nuestros servicios, que el paciente le comente a su médico que prefiere estar en otro centro de rehabilitación, se vale, porque aquí lo que cuenta es que el paciente se sienta a gusto, porque el estado emocional depende también muchísimo para la recuperación. Claro, es actitud. Lo que hemos platicado en muchas ocasiones. Exactamente, es actitud. Muchísimo. Bien, el centro está ubicado dónde, qué horarios tienes. Estamos en Plaza Solé Zabaleta, local 31, estamos ubicados sobre Zabaleta, casi esquina con lateral a la recta. El teléfono es 284 9690 y nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche en horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bien, en el caso de una fisioterapia de rehabilitación de un deportista, ¿él te llega aquí recién lesionado? Ya, ya me llegan recién lesionados, que eso es lo ideal, porque luego llegan dos semanas, tres semanas, dos días antes de la próxima carrera y quieren que hagamos milagros y no. Ya también la difusión de la fisioterapia dentro de los deportistas, dentro de los runners, de los triatlónistas, ya también va tomando bastante auge. Y entonces, si ya terminan la competencia, terminan bastante molestos y llegan conmigo el lunes siguiente. O sea, ya hay mucha aceptación de la fisioterapia por parte de los deportistas. Entonces, si lo que hacemos es un trabajo de recuperación. Claro. La diferencia es muchísima entre que sea reciente o ya hay algún tiempo. Exactamente. O después de una semana, sí. O sea, lo que una lesión la podemos recuperar en dos, tres sesiones, cuando es un desgaste deportivo, si lo dejan pasar, a veces nos llevamos hasta siete sesiones, ocho sesiones. Entonces, sí, no. Mientras más pronto entren al servicio de fisioterapia, la recuperación es muchísimo más rápida. Claro. Y les garantizamos que aquí les van a tratar, de verdad, con todo el profesionalismo que se requiere, ya que tu personal está plena y conscientemente capacitada para darles esa atención. Para atender a ese tipo de pacientes. Así es. Muy bien. Pues, les hacemos saber que hay que hacer su cita, hay que agendar, porque sí, tiene muchos pacientitos del Centro de Fisioterapia en Novaquero. Gracias. Gracias a ti, Gaby Pacheco. Y bueno, pues, vamos a seguir. Usted no se pierda estas cápsulas porque vamos a ver físicamente cómo se hacen estas rehabilitaciones. Todos invitados. Y bueno, pues, Gaby, nos vemos próximamente. Así es, Sandy. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos. Continuamos. Estamos en Mujeres 24-7.